Para las personas que creen que ya no tienen sueños, sigue soñando que los sueños son de verdad y posibles. Hoy tenemos en casa a nuestra gente de Larkin Community Hospital y nos acompaña Orlando Castro. Muchas gracias por venir. Es el director del programa de salud mental para adolescentes. Muy bienvenido. A ver, ¿en qué consiste el programa de salud mental para adolescentes de Larkin Community Hospital? María, el programa de nosotros está designado para ayudar jóvenes que están teniendo dificultades y problemas en el hogar, con los padres, con los hermanos y también mucho en el colegio. ¿Y en qué consta el programa? El programa consta de niños que vienen jóvenes, adolescentes, que estamos acreditados y licenciados para 10 camas, que nosotros tratamos las crisis por lo que vienen ahí. Le damos tratamiento para la crisis, específicamente para ellos. ¿Y qué servicios, por ejemplo, son los que ofrecen? Nosotros ofrecemos grupos para la familia, tratamientos individuales para los niños y muchos grupos para la familia y substance abuse, para las drogas. Ah, el abuso de las sustancias. El abuso de las drogas, sí, el abuso de las sustancias. Nuestros adolescentes, ¿cómo podemos obtener más información o, por ejemplo, evaluación en una crisis? Nosotros estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y lo pueden localizar a 305-284-7564 o pasar por el Larkin Sato. Muchas gracias, Orlando. Muy amable. Muchas gracias, lo espero ver por aquí otra vez. Gracias por acompañarnos y a todos ustedes, ya lo escucharon. Orlando, si creen que necesitan ayuda o para más información, todo lo que tienen que hacer es llamar al 305-284. Gracias.